La ciudad de Armenia fue incluida dentro de las Zonas Económicas Especiales CESE, las cuales buscan incrementar la tasa de empleo en el municipio. Pero una de las preguntas que uno se hace, ¿se podría beneficiar la minería en el departamento? Este es el informe. A mediados del año 2019, se conoció que la ciudad de Armenia fue incluida dentro de las Zonas Económicas Especiales contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, que buscan otorgar beneficios a las empresas que generen empleo e incentivos tributarios sobre la renta a 10 años. Las Zonas Económicas Especiales tienen como objetivo generar una condición tributaria que estimule la generación de empleo, que estimule las inversiones, que estimule el asentamiento de nuevas empresas en Armenia. Por otro lado, las pequeñas empresas no se verán acogidas a esta nueva ley, la cual promete beneficiar e incrementar el número de empleos en la región. Difícilmente, difícilmente, porque hay unas condiciones que se generan para empresas, pueden ser pequeñas, medianas, los microempresarios difícilmente, porque en algunos escenarios tienen que generar unos empleos, en este momento no recuerdo la cantidad, pero unas condiciones mínimas, cada quien debe mirar este parágrafo de esta ley y mirar hasta dónde pueden llegar, pero difícilmente los microempresarios podrán acceder a este beneficio. Ya las pequeñas empresas tienen que generar unos empleos adicionales para poder estar inmersos dentro de estos beneficios. Las principales actividades que comprenden esta ley son industriales, agropecuarias o comerciales desarrolladas dentro del territorio de la CESE. ¿Es qué garantía hay de que después de que las empresas reciban estas exenciones y estos beneficios continúen en nuestra región o no salgan y se vayan? Con las actividades permitidas de la CESE, las empresas mineras o grandes industrias extranjeras como las productoras de aguacate JAS tienen vía libre para ejercer sus labores en el municipio, teniendo en cuenta que este no es apto para estas labores y con el riesgo de impactar negativamente en el medio ambiente. Manuela La Torre Salcedo, CNC Noticias.